Bueno, yo también pienso que las personas que están sufriendo, que tienen una enfermedad determinada, que no está avanzada, deben de tener acceso a unos cuidados paliativos de una atención correcta de todos sus síntomas, de todos sus problemas. Y en el momento en el que esa atención es correcta, pues muchas personas el sufrimiento se alivia y se lleva de otra manera. Pero aun por bien que lo hagamos de cuidados paliativos, de los médicos, de los que sean, todavía a veces hay personas a cuyo sufrimiento no llegas a conseguir aliviar. ¿Qué hacemos con ellos? A mí esos son los que me plantean las dudas terribles. O sea, a lo mejor efectivamente hay un pequeño grupo de personas cuya mejor opción sería morir. Y en esos casos habría que aprobar eutanasia o no, pues no sé la respuesta. Lleva muchos años mirando cara a cara a la muerte. Se llama José Andrés García Martín y es médico del equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos. Su trabajo no es fácil y sin embargo asegura que para todo aquel con la suficiente sensibilidad es una labor que engancha. Y mirad que en la vuelta, oye, que ahí puede estar y le puede dar a él el sol el aire y... No, 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 no. Y ahora estoy diciendo que a mí me está impresionando que salí tiene un kilómetro a ver qué tal está la obra y la vuelta y tal, y que está todo seco paquete. Yo vengo y le intento picar un poco, pero bueno, hasta no me... Yo sigo diciendo que el día este de que salisteis a misa, aunque luego no se van a entrar en misa, pero... Sí, entramos y nos sentamos, pero vosotros no nos sentamos así... España puede convertirse en uno de los primeros países del mundo en legislar el derecho a la eutanasia. El PSOE registraba en el mes de junio un texto que contempla el final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento. La proposición reconoce un derecho subjetivo, individual, que será incluido dentro de la cartera del sistema sanitario de salud como una prestación básica, universal y gratuita. José Andrés, ¿me puedes decir, así en breve, ahora, lo que me has dicho en la oficina sobre la eutanasia, lo que crees de la eutanasia, en brevísimo? Bueno, la postura oficial de Segpal que yo comparto en un 90% es que pensamos que no se debe legislar la eutanasia solo como una cosa aislada, sino dentro de una visión conjunta de atención correcta de las personas a la enfermedad terminal o de la atención correcta de las personas al final de su vida. Entonces yo, más que una ley que regula la eutanasia, creo en una ley más general que regulara, dijéramos, pues la ley de la correcta atención de las personas con enfermedad terminal o ley correcta de la atención a las personas al final de su vida que englobará muchas más cosas, no solo eso, sino pues sedación terminal, voluntades anticipadas, toda esta serie de cosas. Bueno, el tema de la sedación terminal, lo que pretende es que personas que llegan al momento final de su vida cuando hay algún síntoma o algún problema muy difícil de conseguir controlar, pues se busca el disminuir su nivel de conciencia para intentar que fallezcan mucho más tranquilos y con sus síntomas controlados. No se pretende ni aportar nada, ni aportar nada, no se pretende que la situación del enfermo, de la persona que está a punto de fallecer, pues sea mucho más tranquila, confortable, pacífica, dijéramos, ¿no? Entonces realmente consiste en administrar unos fármacos, pues, para disminuir el nivel de conciencia en mayor o menor medida tratando, pues, de controlar ese síntoma incontrolable de otra manera y buscando, pues, el confort de la persona que está a punto de fallecer. ¿Puede que incluso con sedación el enfermo se muera con dolores o inquieto o sin poder respirar? Como cualquier otro tratamiento, puede ser más eficaz o menos o puede complicarse o no. La idea es que, aunque va aplicando sedación en un momento dado, pues un enfermo pueda tener algún episodio que tiene más fatiga, de dolor, de desasosiego, pues sí, puede suceder. No es lo que queremos, obviamente, pero tampoco podemos nunca prometer 100% la eficacia de todo lo que hacemos. Hablar del suicidio asistido no es fácil. Ni siquiera lo es para el equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos. Cuando se cuestiona por la eutanasia se produce un silencio. Yo prefiero no hablar de eso, dice uno de los integrantes del grupo. Sé lo que querría para mí o mis hijos, pero es una decisión que debe tomar el propio enfermo. José Andrés García Martín transmite la opinión de la SECPAL. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos. ¿Qué ocurre si con cuidados paliativos hay personas a las que no podemos ayudar? No sé responder, dice, pero es cierto que hay un porcentaje de gente a la que no podemos aliviar el sufrimiento. Gracias. 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 Gracias.